Y porque ustedes lo pidieron, reptileros, aquí les muestro el ejemplar de pitón reticulado, Mochino Golden Child. Vean nada más aquí cómo le pega la luz del sol, ese brillo que tiene, esa iridicencia que los retic la presentan muy marcada. Es fenomenal, reptileros. Vean nada más, no me canso de verla, no me canso de disfrutarla. Es una serpiente muy dócil, no es una serpiente venenosa, son constrictoras y va a crecer muchísimo. Ahorita está bien pequeña, pero vean nada más. Luego les muestro el crecimiento. ¡Saludos, reptileros!